Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar un poquito la anatomía del sake Estamos acá con Rodrigo Vamos a ver un poquito los diferentes puntos de impacto Los pequeños tips que les puedo dar para maximizar tanto la potencia como la consistencia Para el primer y segundo sake Así que no se lo pierdan Bueno amigos, lo que vamos a hacer hoy en día es Primero les voy a enseñar un sake en su versión final Y poco a poco vamos a ir desconstruyendo Vamos a ir dando paso a paso de cómo llegar a maximizar la potencia El sake Vamos a hablar de tres partes importantes De la mitad para abajo del cuerpo La parte superior Y el lanzamiento Teniendo todas esas tres cosas en parte Tenemos que primero encontrar la forma Entonces la forma será que es muy simple Vamos a empezar siempre con un peso de apoyo en la pierna de adelante Ok, para que yo pueda crear un poquito de inercia Y irme hacia adelante Ahora, ¿qué procede con las piernas? Posición de salida atlética Apoyo en la pierna de adelante Me voy para atrás Punto todo Alto Caigo con la izquierda Paso el derecho Y recupero Ahora vamos a hacer la escamara lenta Acá Atrás Salto Caigo Paso Recupero Es Cómo te paras Sentar los pies rápido Patear con todo el cuerpo Caer en la pierna izquierda Y luego pasar la otra para recuperar Nuevamente Apoyo en la pierna de adelante Trasero para atrás Punto el pie Salto Caigo pateo Y recupero Ahora vamos a ver un poco la parte superior del cuerpo Lo primero que hago es apertura La apertura es que tengo que abrir el brazo Porque hay muchas maneras de abrir Puedes abrir el largo por atrás Tres cuartos Corto por delante La de Roddy Múltiples maneras de cómo va a tener apertura Ahora, dada la apertura Lo siguiente que vamos a hacer es meter un poco la cadera Y va de esta manera Ahora vemos apertura Y traemos el cuerpo adelante Y eso no va a botar hacia adelante Va a dar energía para poder ir a buscar la bola hacia adelante Una vez que pasamos de apertura a cadera Lo que procede es levantar el brazo Con el lanzamiento Y luego ir a buscar la raqueta Y la pelota Arriba Y cambiar Ahora, terminación siempre por el lado derecho No terminen por el mismo lado Porque si no no hay rotación de hombros La bola no baja Va de nuevo Adelante Apertura Caigo Paso Yoyo En varios comentarios de otros videos Empezaron a preguntar un montón sobre la patada Puntualmente el tema de la patada Uy, la patada es Donde más potencia sacar Y aparte te da una cosa más La patada es la potencia En el hecho de que viene Y eso pues pum Te bota hacia adelante Y dos La patada obliga a tu cuerpo A bajar su nivel ¿Qué pasa? Si yo pateo Mi cuerpo se va para allá Eso quiere decir que mi punto de impacto No es recto Sino que estoy bajando Eso afecta también el punto de impacto de la pelota Haciendo que la raqueta también tenga más punto de entrada Al tener mejor punto de entrada Mejor ángulo es el cuadrado Entonces si meto el cuerpo hacia adelante Acelerando Esa bola va a bajar Dándome más porcentaje de bolas Dentro de la cancha Y ahora la última parte Y la más importante de todas Aunque parezca una tontera Es que la mayoría de gente tiene un problema Es con esto A todo el mundo lo saca del lugar Que es el lanzamiento El lanzamiento es muy importante Porque el saque Es el único golpe De todo el juego Que tú te acomodas la pelota para ti Es decir De por sí ya tienes una ventaja Entonces ¿Qué tenemos que hacer? En el lanzamiento Hay predominantemente dos puntos de lanzamiento Adelante Y por encima de la cabeza Ahora obviamente Eso podemos exagerarlo A muy adelante O muy por detrás de la cabeza Para sacar más tico Buscar una bola más arriba y adelante Predominantemente Para el primer saque Buscamos una bola adelante Para buscar más esa agresividad Agarrar la bola adelante Caer con la pelota Ser un poco más agresivos Y para el segundo Un poco más por encima de la cabeza ¿En qué varía? Al yo pegar la bola Dentro de la cancha Mi punto de entrada Va a tener la raqueta Apuntando hacia abajo Eso nos va a dar mejor Punto de entrada Para próximos agresivos Ahora Si teamos la bola Sobre la cabeza Y pactamos acá Nuestra raqueta Está mirando de frente Lo que quiere decir Que nos va a ayudar A dar mucho más el listado Ya sea para un kick surf O buscar digamos Un saque con un poquito más de raspado Para que la bola baje Y eso nos va a dar Más consistencia En el segundo servicio De preferencia Primer saque Bola adelante Segundo saque Bola por encima de la cabeza Ahora La bola He visto gente que la agarra así Así Con las yemas Que la agarra de revés Y la tira desde costado Yo siempre recomiendo Con los dedos Para tener más control sobre la bola Y no tener que atapultarla tanta Y lo segundo Tenemos que cambiar nuestra noción De lanzar la pelota A colocar la pelota Tú tienes que poner la pelota En el mismo lugar siempre Y solamente vienes Y la lanzas Al final vas a terminar Poniendo una bola En un lugar distinto Y al final No vas a tener Esa consistencia Que estás buscando En tu primer Segundo saque Segundo saque A ver amigos Rodrigo va a sacar un poquito Y yo voy a estar dando unas correcciones Unos tips A ver cómo podemos Mejorar un poco El servicio No te caigas Mejor Pero te estás cayendo todavía Junta los pies Y despréndete Hacia la pelota No estoy pateando No estás pateando Te estás quedando Y estoy haciendo cadera Sí Más cadera Para que puedas lanzarte Más hacia adelante Cadera No olvides juntar los pies Sí No olvides juntar los pies Estás adelante ¿Todo tu peso? ¿Todo tu peso? ¿Todo tu peso? Si puedes juntarlos Mejor Si te está costando mucho Juntarlos ahorita Empieza con los pies juntos Todo el peso anda adelante Mejor Mucho mejor Ahí esté completo arriba Mejor Bien con la patada Bien entrado Vamos a hacer esto Con paso a paso Ok Vamos a empezar Todo el pie adelante Estamos completamente Apoyados adelante Sí Pierna de atrás No pierna de atrás apoyada En punta Ahora vamos a transferir El peso para atrás Y mientras haces la apertura Y subes la raqueta Vas a juntar los pies Ajá Pero una es que llegas arriba Entonces Haces así Y... Abres y juntas Ya Ajá Eso no estuvo mal Pero Sigue juntándome el brazo Derecho Detrás de la cabeza Está dejando la raqueta Muy abierta Claro Más otra ¿Y el primer saque También tiene eso? Ambos saques tienen eso En segundo Te dan más listado Pero la preferencia es Boom Pero suéltalo O sea No bajes tanto la cabeza Sino rota más el codo Ah Eso me gustó Eso es Bien Mucho más suelto Y eso lo que va a hacer Es que Cuando la vuela Vas a agarrar más golpe O sea El codo es lo que hace Que al final haya más extensión Y esa extensión Es lo que va a hacer Que haya más soltura A la hora de la pegada Entonces De lo contrario Si te quedas con el brazo arriba Paras ahí Ya Vieron como se queda Con el brazo arriba Eso de ahí A veces hace que No tenga llegada Entonces no puede terminar De cerrar la pegada De lo contrario Cuando baja todo el brazo Lo tiene completamente Junto a Ajá Un poquito más ahí Ahí Un poquito más Va a hacer que al final La rotación de codo Le dé más aceleración Dejándolo pegar un poquito más Teniendo más soltura Y al final Mejor porcentaje Y más quedada Al mismo tiempo A la vez es Soltar la raqueta Llevarla para atrás Así es Doblar Hasta atrás Cintura Ajá Caderazo Flicionar Saltas Caes Pisas Y retornas A ver Acá Caes Y recuperas No estuvo mal Pero si estás cayendo Tienes que soltarme más Con la pierna izquierda Recuerda que la pierna izquierda Tiene que darte esa potencia Para caer en la izquierda Y eso es consecuencia Del hecho de que Ustedes como pueden ver Rodrigo pasa bastante Esa pierna La termina siempre Poniendo al lado Y hasta un poquito más Entonces se vuelve Su pierna de apoyo Se vuelve a la derecha Y eso le crea Un desbalance En la pegada Con el hombro izquierdo Que hace que la bola Estara abierta O fue al bajo En cambio Lo contrario Si se apoya más En la pierna izquierda Y la pierna derecha Acompaña Su punto de potencia Va a ser la pierna izquierda Y la pierna derecha Va a pasar a tener función De hacer que Cierre el cuerpo Con la patada Quédate con toda La patada arriba Pasemos al Segundo saque A diferencia del primero Vamos a buscar La bola más sobre la cabeza Como ya explicamos Y lo que vamos a buscar Hacer es tratar De buscar un poco más liftado La idea de esto Es disminuir dobles faltas Darnos la chance De jugar el punto Y identificar Donde deberíamos poner Esa bola Para que el lujante No se haga daño Predominantemente Del lado del back Y partemos ahí Entonces empezamos Con el lanzamiento Acá muy importante El lanzamiento Por encima O detrás de la cabeza Eso todavía estoy Un poco adelante Porque no se abre La cabeza Mejor Todo sobre la cabeza Tienes que hacer un loop La pelota no puede ir recta No te vas a hacer una curva Hacia atrás Ajá Vamos a probar Tienes que me obligé Ajá Me acuerdo mis entrenadores Me decían que tenías que arquear la espalda Eso es robo Muy bueno Un poquito menos de marco Un poco más raspado Acá la cadera y las piernas Es lo que va a darle La aceleración a la pelota No solamente el brazo Cuando no estás pegando Estás acelerando Mejor Todavía un poquito más atrás Es más Hagamos esto El mismo lanzamiento Pero darle un poquito más de loop O sea Que sea el mismo lugar Pero que salga un poquito para atrás Al final Ok Estuvo mejor Mejor Te quedan dos Te quedan dos Enseña a las cámaras Cómo se hacen Vamos Mejor Buen slide Segundo Mucho mejor Bueno amigos Ese ha sido nuestro video De saques Es una introducción Bastante amplia Creo que es muy importante Que vean esas pequeñas correcciones En pequeños lugares Porque el saque Es uno de esos golpes Que contra más naturalidad Le agarras Eventualmente Le agarras mucho más soltura Y puedes encontrar un saque Acelerado Con un buen porcentaje De primeros Y al final En los partidos Es determinante Esperemos que les haya gustado el video No olviden de dejarnos un like Suscríbanse Dejen sus comentarios Y cualquier otra cosa que quieran aprender Ya saben Saludos Y que tengan un muy buen día